Laura, nos contabas este proceso en donde el ágave se sacrifica y luego llega el maestro. Platícanos un poquito toda esta poesía, porque hacer un mezcal es más que eso. Sí, es una poesía. Pues imagínense ustedes que el sol, que es el que irrabia a todo el mundo, alimenta a muchos, muchos seres humanos, pero en especial el ágave se alimenta de él, porque entre más calor lo estresa y produce más azúcares, que son los que necesitamos. Pero en esta producción que tiene interna, muy íntima, habla el ágave con el sol, platican, y el productor se pone en medio de ellos y al destilar, el mezcal. Es la traducción de esa plática que ellos hacían en forma líquida. O sea, al final el mezcal es las palabras líquidas, la comunicación que tuvieron el sol y la planta. Oye, y en la parte en que el ágave se corta, se escoge, no cualquiera, bueno, tú misma lo dijiste, el ahumado no sirve. Platícanos y cómo el maestro mezcalero llega a darle forma a este escrito, a esta poesía. Bueno, él lo que va a hacer es entender a la planta, entender en qué momento va a madurar, porque hay ágaves que pueden tardar 6, 8 años, 12, 18, 20 o hasta 30 años. ¡Wow! Entonces el maestro ya sabe en qué momento hay que cortarlo, ¿no?, para que no se pierda este azúcar y después lo trata con tanto cariño a la planta que lo empieza a cocinar dentro de la tierra. Sabe que solamente las piñas caramelizadas son las que se muelen, se fermentan y destilan, porque las que son carbonizadas lo que pasa es que sobreahuman el producto y no le gusta mucho la gente. Entonces, al final del día el productor, productora, es un compendio de esta historia que tiene el azúcar dentro de su corazón y él lo transforma en una poesía líquida.